30 frases útiles en el supermercado. Bonjour, ¿est-ce que je peux vous aider a trouver quelque chose en particulier? Buenos días, ¿puedo ayudarle a encontrar un producto en particular? ¿Avez-vous besoin d'un panier ou d'un chariot? ¿Necesitas una cesta o un carrito de supermercado? Je cherche un panier pour porter mes produits. Busco una cesta para llevar mis productos. Je cherche le rillon fruits et légumes. Busco la sección frutas y verduras. Je cherche des chips et des biscuits, mais je ne trouve pas le rillon des snacks et des confiseries. Estoy buscando chips y galletas, pero no encuentro la sección de snacks y dulces. Pardon, monsieur, ¿vous travaillez ici? Disculpe, señor. ¿Usted trabaja aquí? Excusez-moi, ¿où se trouve le rillon des boissons? Disculpe, ¿en dónde se encuentra la sección de bebidas? Pardon, madame. Je cherche du liquide vaisselle et du papier toilette. Disculpe, señora. Busco lavaplatos y papel higiénico. Les produits d'entretien se trouvent au fond du couloir. Los productos de limpieza se encuentran al fondo del pasillo. Combien coûte ce produit? ¿Cuánto cuesta ese producto? Quel est le prix de ce produit? ¿Cuál es el precio de este producto? Vous pouvez payer vos achats au caisse automatique. Puede pagar sus compras en las cajas automáticas. ¿Où sont les caisses pour les clients qui ont peu d'articles? ¿Dónde están las cajas para los clientes que tienen pocos artículos? Monsieur, ici c'est la caisse pour moins de 10 articles. Votre chariot est plein. Señor, esta es la caja para menos de 10 articles. Su carrito está lleno. Je voudrais retourner ce produit. ¿Cómo puis-je faire? Quisiera regresar este producto. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Avez-vous des produits sin gluten? Tiene productos sin gluten. ¿Avez-vous des produits vegetariens ou vegan? ¿Tienen productos vegetarianos ou veganos? ¿Où sont les produits en promoción? ¿Dónde están los productos en promoción? Les produits en promoción son souvent mis en tête de góndole. Los productos en promoción se colocan con frecuencia en la cabecera de góndole. Les promotions de la semana sont affichées à l'entrée. Las promociones de la semana están anunciadas en la entrada. Je vais aller a la queue de la poissonnerie pour acheter du saumon. Voy a ir a la fila de la pescaderie para comprar salmón. J'ai escaneé le code bar. Le prix est bien celui indiqué sur l'étiquette. Escanéé el código de barras. El precio es el que está indicado en l'étiquette. Le code bar ne semble pas fonctionner. Je vais appeler un collègue pour m'aider. Parece que el código de barras no funciona. Voy a llamar a un collègue para que me ayude. Je voudrais acheter un shampoing. ¿Pourriez-vous me dire où est le rayon de produits de higiene et de beauté? Quisiera comprar un shampoing. ¿Podría decirme dónde está la sección de productos de higiene et belleza? Je cherche un bon vin pour accompagner mon dîner. ¿Avez-vous des recommandations? Estoy buscando un buen vino para accompagnar mi cena. ¿Tienes recomendaciones? Votre total s'élève a 120 dólares. Su total es de 120 dólares. ¿Est-ce que vous avez du pain frais dans le rayon boulangerie? ¿Tiene pan fresco en el área de panadería? ¿Avez-vous la carte de fidelité? Vous pouvez bénéficier de réductions sur certains produits. ¿Tiene la tarjeta de fidelidad? Puede obtener descuentos en algunos productos. Voici votre ticket de caisse. Aquí tiene su factura. Au revoir et passez une excellente journée. Hasta luego y passez un excelente día.